¡Hey! ¡Hey! Muy bien, Kutupers seguimos con más Atualmente Rion va a enfrentar a un monstruo que parece básicamente una montaña y al parecer es una criatura de rango S ¿Será capaz Rion de enfrentar a esta criatura y vencerla? ¿Qué piensan ustedes? Estaré leyendo sus opiniones, aunque la respuesta la tendremos a continuación B3 C3 La aldea de los elfos parte 5 Ulfred apenas podía creer lo que veían sus ojos ¿Solo uno de ellos? Estas malditas perras nos están subestimando Difícilmente se le podía reprochar su incredulidad ya que todo lo que veía era una sola adolescente con armadura ligera que intentaba enfrentarse ella sola a un monstruo de rango S La espada que tenía en la mano parecía muy bien templada pero solo podía ser de rango B en el mejor de los casos Podría haber sido suficiente para lo que había enfrentado hasta ahora pero el señor gigante tenía una piel aún más dura que el acero En el momento en que su espada caiga, la hoja se romperá limpiamente Maldice su propia imprudencia una vez que su amada arma esté destruida Ulfred volvió a azotar al gigante Con un fuerte rugido, cambió de dirección para dirigirse hacia Rion Su cuerpo gris salió disparado hacia delante como una bala alcanzando velocidades que uno apenas podía imaginar de una figura tan descomunal Vamos, señor gigante Allá voy Respondió la chica antes de desaparecer abruptamente de la vista Los ojos de Ulfred se abrieron de par en par con la sorpresa ¿Qué demonios? ¿A dónde ha ido? No podía saber que, a estas alturas, la agilidad de Rion ya había superado a la de Cera y Melfina Sin embargo, su resistencia seguía siendo limitada Por lo que normalmente sólo utilizaba una parte de esa velocidad para mantener el ritmo En esta batalla, sin embargo, la clave de la victoria residía en una rápida resolución Por ello, había alcanzado su máxima velocidad en un abrir y cerrar de ojos Aún así, el señor gigante fue capaz de seguir sus movimientos Sin aminorar la marcha, el monstruo soltó un puñetazo al frente y ligeramente a la derecha Precisamente donde se encontraba Rion En el momento en que su puño entró en contacto con el suelo, apareció un enorme cráter Y los árboles cercanos se derrumbaron en la ola de tierra que se originó La magnitud del daño era como la noche y el día en comparación con lo que podía hacer el ogro de ojos rojos de rango Ademiyabi Si alguien volara hacia el cielo y mirara hacia abajo Parecería como si una calva hubiera aparecido de repente dentro del mar de verde Uf, ese es un ataque bastante poderoso ¿Qué? ¿Has esquivado eso? Cuando Ulfred vio a Rion tras su exclamación de asombro, no podía creer lo que veía en sus ojos La chica no solo había esquivado el ataque del Gigant Lord, sino que incluso se había subido a su brazo extendido y trepado hasta su hombro Alex Un lobo saltó de su sombra Era bastante tarde, y había abundantes sombras por todas partes gracias a la luna que brillaba débilmente La bestia atacó con sus afiladas garras y dientes, y el gigante intentó contraatacar golpeando su propio cuerpo con las palmas Pero fue en vano, ya que su agresor no tuvo muchos problemas para esquivar simplemente lanzándose a una sombra diferente cada vez Slash 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 Levantó su espada en alto y la hizo caer sobre el cráneo del monstruo con toda su fuerza Crack La hoja se rompió Tal y como había predicho Ulfred, la durabilidad del arma había sido insuficiente Esta espada, que había sido bautizada como espada de mitril fortalecida, era la misma hoja que Kelvin había arrebatado una vez a Cacel y luego retemplado Evidentemente, no había sido la mejor elección contra el señor gigante El ataque de Rion hizo que el gigante cambiara su enfoque hacia ella ¡Ah! ¡Ahora estás jodida, perra! Gritó Ulfred ¡Sí, ve por ella! La visión de la espada de Rion rompiendo se había hecho que el teniente general y su subordinado soltaran vítores Melfina los miró con ojos de lástima Estos dos se han preocupado tanto por la pelea que se han olvidado completamente de mí, ¿no es así? Mientras Rion se ocupa del gigante, ustedes dos han bajado la guardia por completo ¿Puedo? No, no importa No será propicio para su educación si lo hago por ella Los dos hombres aún no se habían percatado del enorme muro de hielo que ahora estaba detrás de ellos Melfina lo había levantado en secreto por si acaso corrían, pero empezaba a pensar que había sido un esfuerzo inútil De todos modos, ¿quién dijo que Rion solo tiene una espada? La héroe continuó esquivando los ataques del señor gigante, sus manos ahora libres gracias a la pérdida de su espada A veces, usaba el scawag para cambiar su trayectoria en el aire En otras ocasiones, trepaba por el cuerpo del monstruo Alex también lanzó sus propios ataques cada vez que vio una oportunidad Pero el gigante ignoró por completo a Lobo, ya que lo consideró indigno de su atención A este paso, las cosas se van a poner feas, pensó Rion Si recibo un solo golpe, será mi fin Me alegro mucho de haber escuchado el consejo de Kelvin de escoger nervios de acero Alex, Cloto, igual a mi ritmo Un diminuto clon de Cloto salió de debajo de su protector de brazo Luego escopió tres espadas de almacenamiento Dos hacia las manos de Rion, y una hacia la última sombra a la que Alex había saltado ¡Aguó! Aulló Alex, saliendo de la oscuridad de un salto Atrapó la espada en su boca en el aire, y luego aterrizó en el brazo izquierdo del gigante Las tres espadas emanaban auras muy inusuales ¿Doble empuñadura? Pero esa es una habilidad que solo pueden poseer los héroes ¿De verdad? Vi que aparecía en la pestaña de habilidades como cualquier otra, así que no le di mucha importancia Y no estamos blandiendo dos espadas Rion y Alex hicieron una pose con sus espadas Unión humano lobo, triple escudo, filo de trueno Mientras Melfina asentía con una sonrisa satisfecha, de repente se produjo un destello de luz cegadora y un sonido estruendoso como el de un trueno Fue tan inesperado que Ulfred y sus subordinados se encogieron inmediatamente, cubriéndose inadvertidamente la cara El gigante también se vio obligado a cerrar los ojos por un momento La causa del repentino caos había sido Thunderclap Edge, filo tronador Un hechizo de magia roja de rango a que Rion había ideado al copiarse de él Vortex Edge, de Kelvin Lo que había conseguido era aprovechar el aterrador poder de la propia naturaleza en forma de espada Había sido la espada de su mano derecha, la espada demoníaca Calatbol, la que Rion había encantado con el hechizo Una mirada más cercana revelaría que había pequeños destellos de rayos recorriendo cada centímetro del metal Estamos a punto de ponernos serios ahora, señor gigante Una vez más desapareció Esta vez, tanto Ulfred como el gigante, la viendo cerrado los ojos, la perdieron de vista La única presente que podía saber a dónde había ido era Melfina Rion se esforzó por moverse tan rápido como pudo Y una vez más corrió hacia el brazo del señor gigante en un instante Pero esta vez había clavado una espada en la piel del monstruo y arrastraba el arma con ella mientras corría Abriendo la carne de par en par mientras se movía La piel, que momentos antes parecía tan dura como un muro de hierro, se abrió como un cuchillo que corta el tofu De la herida brotaron chispas vestigiales y el aire se llenó del espantoso olor a carne quemada La espada demoníaca Kaladwold había sido encantada con la amplificación del rayo La espada era capaz de emitir electricidad por sí misma, pero su poder destructivo aumentaba con el uso de la magia Y cuando la magia que la impregnaba era la magia de rayo, ese aumento se reforzaba exponencialmente ¡Roar! Incluso el señor gigante no pudo evitar gritar Habiendo llevado esencialmente una armadura natural de cuerpo entero durante toda su vida Esta era la primera vez que sufría una lesión, y mucho menos una tan grave En cuanto llegó a la parte superior de la cabeza de la criatura, Rion la colmó de ataques Fue una repetición de la escena con la espada de mitril fortalecida, pero esta vez realizada con dos espadas de rango abrumadoramente superior Los cortes, que se hacían más rápido de lo que el ojo podía ver, tiñeron rápidamente de rojo la cara del monstruo Durante este tiempo, Alex había estado atacando desde los puntos ciegos del gigante con la espada entre los dientes De vez en cuando, la hoja púrpura reflejaba la luz de la luna y brillaba con una terrible belleza Como un fantasma, el Shadow Wolf aparecía y desaparecía aquí y allá, dejando cortes por todo el enorme cuerpo de su enemigo Con cada corte, el arma se llevaba más y más sangre del gigante La espada de Alex, que tenía el mismo filo que la espada demoníaca Kalapov, se llamaba espada letal o piate A pesar de su atractiva apariencia, poseía una habilidad realmente espantosa Con un solo corte, le quitaba a la víctima el sentido del gusto Con el segundo corte, el sentido del olfato desaparecía A partir de ahí, se perdía la vista, el oído y, finalmente, el tacto Esta habilidad era devastadoramente eficaz no solo contra los humanos, sino también contra los grandes monstruos con una gran resistencia y una importante reserva de HP El señor gigante ya había recibido más de cinco golpes En otras palabras, ahora estaba sin ninguno de sus sentidos Rion y Alex observaban cuidadosamente los movimientos de la bestia y atacaban con perfecta coordinación Para el ojo inexperto, podría parecer que cada uno estaba haciendo sus propias cosas Pero en realidad estaban tejiendo fintas y ataques sorpresa para crear oportunidades para el otro Y cada uno ayudaba a maximizar el rendimiento del otro Esta era la ilustración consumada de lo que significaba realmente el manejo de tres armas Crass Habiendo perdido completamente su orientación, el señor gigante finalmente se derrumbó de rodillas La lucha ya estaba decidida Señor gigante Date prisa y transfórmate ya, mierda ¿Qué? El grito de Ulfred hizo que Rion se detuviera brevemente sorprendida Alex, al parecer habiendo percibido el cambio, corrió hacia atrás a una distancia del gigante Roar Mientras el monstruo rugía a pleno pulmón, sus heridas se volvieron de un rojo intenso Y no era el color de la sangre Así que esta es su verdadera forma Uh, Melne, este no es el momento de apreciar con calma la vista De hecho, está haciendo bastante calor aquí También ha perdido el sentido del oído Así que dudo que esto sea una reacción a la orden de ese hombre El monstruo debe haber sentido que su vida estaba en peligro Y sus instintos se activaron De todas las heridas del gigante brotaron llamas carmesí que ardían como el magma El calor era tan feroz que incluso afectaba al muro de hielo que Melfina había creado Cuando el monstruo se levantó de nuevo, estaba claro que la transformación había curado de alguna manera el daño que había sufrido Ja 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 ¿Creías que iba a ser clasificado como ese solo por ser duro y fuerte? Este es el verdadero poder del señor gigante Ahora no quedarán ni sus huesos Ve por ella, señor gigante Fernis Incinéralos con tu fuego infernal Bueno, no es que esto cambie nada Y las llamas de esta criatura son más débiles que las de Filne, para ser sinceros Con una respiración sincronizada, Rion y Alex reanudaron su asalto No importaba que los ataques del monstruo se hubieran potenciado, ya que lo que le faltaba era velocidad No había podido lanzar ningún ataque contra sus dos asaltantes antes y seguía sin poder hacerlo ahora En otras palabras, estaba recibiendo una paliza unilateral una vez más Para su desgracia, Rion y Alex estaban acostumbrados a enfrentarse a las llamas de Filne y habían aprendido a manejarlas Para resumir, bueno, la situación simplemente se desarrolló de la misma manera que antes Boom ¿Qué coño estás haciendo, señor gigante Furnace? No puedes caerte así como así Gritó Ulfred Es fácil para ti decirlo, pero ¿tienes idea de lo duro que es estar sin los cinco sentidos? Respondió Melfina con ironía Y parece que las llamas también se están apagando Ro Triple A-R Muy pronto, todas las llamas del gigante habían desaparecido Esta vez, parecía si había sido derrotado ¿Sé cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido la orden de monstruos mistos? Pero sí somos trisenianos No podemos perder Ulfred se hundió en el suelo, claramente habiendo perdido las ganas de luchar De vez en cuando, murmuraba ¿Cómo puedo explicarle esto a Tristanza, ma? Con una voz llena de desesperación Maravilloso trabajo ¿Lo has hecho bien? Le dijo Melfina a Rion La chica se rió tímidamente ¿Crees que Kelni me reconocerá ahora? Mmm, claro que lo hará Rion saltó a los brazos de Melfina y cerró los ojos felizmente mientras la diosa Le Acariciaba la cabeza Al parecer, la joven aún no se había dado cuenta de lo mucho que contribuían estos Gestos suyos a que todo el mundo la tratara como a una niña Bueno mis amigos, hasta aquí llegó esta parte de la historia Sin duda alguna Rion es en extremo poderosa Dual Blade, una habilidad bastante interesante Ahora, vamos a continuar con el desarrollo de la trama Así que no queden de estar al pendiente de la playlist Pero antes, recuerden, si han disfrutado el video Apoyen con su like Déjenme su opinión en la caja de comentarios para ayudar al canal A seguir creciendo Y compartan el video con sus amigos Les tomará solamente un minuto y me ayuda increíblemente De sin nada más que decir Hasta luego, coutubers